¡Oh! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Motiv! ¡Motiv! ¡Ey, te de eso! ¡Nejame! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Oh! ¡Ay, cómo me río! ¡Oh! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo, a la alegría, cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡De Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Ay yo no sé lo que es la pena, y con continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Santa Lucía Ay yo no sé lo que es la pena, y con continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Santa Lucía ¿Dónde vas? Caminando por las alas, ay yo A Macarena yo me la encontré a mí Te dije que me bailara, música cubana tuve Macarena es el movimiento tuyo, no hay quien lo pueda parar Ay Macarena, mira yo te lo juro, yo te quiero enamorar Macarena tiene un hoyo que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera de Buscachón Macarena tiene un hoyo que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Y en la jura de bandera del muchacho Y en la jura de los dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Ay yo no sé lo que es la pena Y vivo en continua alegría, que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama Andalucía Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Ay yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Ay yo te lo dije, gole, eh Macarena